Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My Go En el capítulo de hoy vamos a comentar unas cuantas curiosidades sobre los teléfonos móviles y su historia Los primeros teléfonos móviles se crearon en la segunda guerra mundial porque necesitaban los soldados de estar en contacto constante para avisar de las emergencias, emboscadas, etc. Al menos era lo que se considera el primer móvil, aunque no funcionaba igual que los que funcionan ahora y fue creado por Motorola Aún así los móviles se comercializaron mucho después La primera llamada telefónica en la historia fuera de la guerra fue el 3 de abril de 1973 y fue bastante gracioso porque había dos multimillonarios que querían realizar digamos esta proeza de hacer la primera llamada desde un móvil y el que lo consiguió lo que hizo fue llamar justo a su oponente para decirle que era él el primero en hacerlo Los primeros móviles necesitaban toda la noche para cargar la batería que duraba solo un día Los primeros móviles pesaban un kilo y costaban 4000 dólares El primer móvil considerado un smartphone en la historia es el IBM Simon construido en 1994 El primer móvil con pantalla táctil comercializado fue el iPhone en 2007 Un año después, en 2008, salió Android Es el software más vendido del planeta puesto que es mucho más económico que Apple Aún así es Apple quien sigue marcando las tendencias porque desde que sacó el iPhone 6 Plus la mayoría de los fabricantes de móviles han agrandado sus pantallas El 90% de los móviles del planeta se fabrican en China Si llenas una bolsa, una bolsa normal de estas que te venden en el Carrefour, en el Hipercor o en cualquier centro comercial De móviles conseguirías un gramo de oro El móvil más caro del mundo costó 3,2 millones de dólares porque estaba recubierto en oro y diamantes En Japón es de mala educación hablar por el móvil en público Actualmente hay alrededor de 3.300 millones de móviles activos en el planeta Luxemburgo es el país con más móviles per cápita De hecho, hay 158 móviles por cada 100 personas más móviles que personas en el país Los coreanos son los que más rápidamente cambian de móvil De hecho, la media está en que cada coreano cambia de móvil cada 11 meses Estonia es el primer país y de momento el único que permite en las elecciones votar a través del teléfono móvil Ya sabéis todo lo que tenéis que saber sobre los teléfonos móviles, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Si, pues dale a la y